Ven, no te vayas Te daré mi torpe y triste mano Mi mano de hombre solo y sin amor Juega conmigo a que entiendes Y si no comprendes, échate a reír Llévame al sol de los cantos Y al humo celeste de un tiempo feliz Crece tu tiempo que llevas Y suena campanas lejanas en mí Cómo aplicarte a ti, cómo llegar No sé, simplemente entendernos Si en ti, en ti nace la luz Yo, yo soy sombra hace tiempo Dime, ¿a dónde están los verdes caminos de esos días? ¿A dónde el arco iris de mi alma? La ilusión, ¿por qué cambió mi padre? Y envejecieron soles Y se llenó de inviernos El huerto de mi madre Y mi hermano me quiere decir No sé, no sé qué cosas Me mira y se calla Callamos los dos Mi abuelo se fue Y nadie volvió a contarme un cuento Ya no quedan abuelos con magias y color Mira, recuerdo Uno, de una estrella en Belén Un cuento que decía Pero ven, ven, no te vayas Jesús Ayúdame a encontrar la estrella de aquel tiempo Aquel niño que fui y que ya no lo tengo Aquel niño que fui y que ya no lo tengo Yo sé que junto a ti Renacerá la luz Y volverá mi alma a ser feliz Yo sé que junto a ti Renacerá la luz Y volverá mi alma a ser feliz Y volverá mi alma a ser feliz